Calla Angosta Calla Angosta La de una vereda sola Calla Angosta Calla Angosta La de una vereda sola Yo te canto porque siempre Estarás en mi memoria Yo te canto porque siempre Estarás en mi memoria Esa es la calle más humilde De mi tierra Mercedín En las alabas comienzas Y en el molino terminas En las alabas comienzas Y en el molino terminas Calla Angosta Calla Angosta Si me habrán ladrao los chocos Tum, tum, tum Quienes ya estaban A dos picos la tonada Calla Angosta Calla Angosta La de una vereda sola Tradicionales poliches Don Manuel y los mirandes Tradicionales poliches Don Manuel y los mirandes Frente cruzando las vías Don Calixto casi nada Frente cruzando las vías Don Calixto casi nada Cantores de aquel entonces Allí en ruedas se juntaban Y en homenaje de criollos Siempre lo nuestro cantaba Y en homenaje de criollos Siempre lo nuestro cantaba Calla Angosta Calla Angosta Si me habrán ladrao los chocos Tum, tum, tum Quienes ya estaban A dos picos la tonada Calla Angosta Calla Angosta La de una vereda sola 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 La de una vereda sola